De esta manera se inauguró la pasarela en Playa Grande en el distrito de Santa María. Bajo el apoyo de Darío Portillo, presidente del CONADIS, Julio Vargas, representante de rectorado de la Universidad Católica y la iniciativa de Margo Ancajat, alcalde de la Municipalidad de Santa María, se ejecutó este proyecto de acceso a personas con discapacidad y de la tercera edad. Al tener esta rampa y solo llegar a este límite, quisimos armar este tipo de pasarelas y gestionarlo con la Universidad Católica y ellos nos ayudaron y hemos dado el primer tramo de 20 metros, no pensábamos que iba a ser tan corto, ahora voy a gestionar, no 20, me gustaría que llegue a la orilla, me gustaría que la persona con discapacidad llegue de frente y se moje los pies, que es el sueño de todo el mundo, esa es mi meta. Sin duda es una gran iniciativa de la comuna distrital, el cual desarrolla e implementa diferentes políticas públicas para fomentar el desarrollo inclusivo. Yo creo que a nosotros como Estado nos compete poder promover que la persona con discapacidad tenga este marco de la ley, que pueda tener todos sus derechos, y en ese sentido no solamente ver temas de trabajo, de accesibilidad, de inclusión, sino también un tema importante de recreación, que también es parte de la vida de la persona. En ese sentido nosotros vamos a colaborar también con la municipalidad para poder brindarles asistencia técnica y podamos ver de qué forma esto pueda ir creciendo en favor de las personas con discapacidad. Esta inauguración cuenta con el acondicionamiento de una rampa de acceso, módulos de servicio y la señalización necesaria para que todos podamos disfrutar de estas playas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!